Hola, como están todos y todas, muy felices, también para mí. Primero, un saludo muy grande, muy afectuoso a esta querida ciudad de Mar del Plata. No es casual que hoy estemos aquí reunidos y reunidas, recién un señor que se acercó a mí en medio del ingreso me decía, y me hablaba de la alegría, y que estemos aquí en Mar del Plata, que siempre ha sido una ciudad símbolo, por eso quería venir acá a Mar del Plata, porque es recurrente esto de la tristeza y la alegría, es recurrente. Y yo quiero pedirles a quienes están allí atrás, que son los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, una sola cosa, que salgan a la calle a escuchar lo que les está pasando a la gente. Esa es mi única instrucción de campaña. Quiero en ellos... Les pido eso, les pido más que nada una actitud. La de salir a la calle, abrir las orejas y escuchar a la gente. Que no anden reuniéndose ellos en lugares cerrados, no, no. Escuchar lo que está pasando con la gente. Necesitamos que escuchen lo que está pasando, pero que además de escuchar lo que está pasando, también le digan a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que hay una esperanza. Porque cuando uno se encuentra con alguien que piensa que todo se cayó y que ya no hay oportunidades de nada, tiene que decirles que hay una esperanza y que es su voto. El voto de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinos. En este caso, aquí en la provincia de Buenos Aires o aquí en Mar del Plata. A ellos les pido esa actitud, la de salir a la calle, ayudar a la gente, acompañarla, escucharla. Y con los argentinos y las argentinas quiero compartir dos cosas. Una convicción y una esperanza. La convicción es la del voto, el instrumento más defensivo que nos puede dar la democracia. No hay mejor defensa en democracia que el ejercicio del voto ciudadano. El voto de cada uno de ustedes. Ese voto que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento. Un voto que todos sabemos tiene que ser un voto en defensa propia. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No, 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 no. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo. Un voto en defensa de ustedes mismos. Quiero decirles que ese voto, que debe ser claro, es un voto que todos sabemos cuál es el voto más directo, más contundente, el que el gobierno va a escuchar, el que sabe que representa que una ciudadanía no puede seguir sufriendo como está sufriendo ni tolerando las cosas que se están tolerando. Este voto que es la defensa de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, de los que hoy hemos escuchado y que representan en definitiva los problemas y las penurias de todos y de todas. Un voto que es el ejercicio más útil que tiene la democracia para expresar nuestra voz. porque esta es la voz de las grandes mayorías nacionales. La voz y la fuerza de tu voto y una esperanza. Mire, yo estoy en esta campaña por una sola razón, quiero que lo entiendan muy bien. Estoy aquí para darles fuerza, esperanza y para que estén todos unidos. Es lo único que me mueve de estar acá. Transmitirles fuerza, transmitirles esperanza y que estén todos unidos, muy unidos y unidas. porque si los ven tristes, si los ven desesperanzados, si los ven desunidos, el gobierno va a hacer cualquier cosa con ustedes este gobierno. Por eso, mi misión hoy, aquí y ahora es esta. darles esperanza, transmitirles todas las fuerzas y pedirles unidad ciudadana, unidad de todos los ciudadanos y ciudadanas para parar tanto dolor, tanto sufrimiento y quemarles plata. que la conocimos todos como la ciudad feliz. Porque los nombres de las ciudades o los adjetivos o los apodos tienen que ver con la historia. ¿Por qué Mar del Plata era la ciudad feliz? ¿Por qué era la ciudad en que los argentinos venían a vacacionar, los trabajadores, las clases medias? Yo quiero que Mar del Plata vuelva a ser la ciudad feliz. Y que vuelva a ser la capital de la alegría y del bienestar del pueblo argentino. Por eso hoy estamos acá, acompañándolos a todas y a todos. Y la verdad que no importa de qué espacio político somos cada uno, lo que es importante es que unidos, unidos vamos a reconstruir esperanza y fundamentalmente vamos a hacer que el gobierno escuche, que el gobierno escuche, que así no se puede seguir, que tenemos que cambiar el rumbo, porque hay gente que está sufriendo y por eso estamos acá. Para apoyar, para dar esperanza, para dar fuerza y para pedirles a todos que estén unidos, todos, argentinos y argentinas, porque nos merecemos un país mejor. Claro que sí, que lo merecemos. Muchas gracias.